En el mundo de hoy, la humanidad sufre varios tipos de problemas como adicciones y comportamiento compulsivo. Ser adicto a sustancias, alcohol, nicotina, cafeína y varios otros aspectos de la vida. Entonces, estas adicciones y comportamientos compulsivos que pueden conducir a pozos psicológicos como depresión, depresión maníaca, todas estas cosas esencialmente lo que significa es que de alguna manera no somos capaces de usar la dimensión discrecional de quienes somos. Ser humano esencialmente significa esto, que aunque tenemos nuestros instintos, aunque tenemos nuestras necesidades, un ser humano es capaz de emplear su mente discrecional de tal manera que puede ir más allá de sus necesidades, puede ir más allá de su comportamiento compulsivo. A diferencia de otras criaturas, un ser humano tiene la habilidad de emplear su mente discrecional de formas tan poderosas que incluso puede ir más allá de sus necesidades fundamentales de vida. Todo el sistema de yoga, o a lo que hoy llamamos ingeniería interior, es esencialmente adquirir la capacidad, tener la habilidad de emplear la dimensión discrecional de quienes somos. Discreción significa que podemos conducir nuestra vida de la manera que queremos, no de la manera en que nos vemos obligados por las situaciones en las que existimos, o por la química de nuestro cuerpo, o otro tipo de influencias sobre nosotros. Al ir más allá de nuestra química, al ir más allá de nuestra genética, al ir más allá de las situaciones en las que existimos, un ser humano aún puede crear su propia vida de la manera que la quiere. El proceso básico de ingeniería interior es empoderar a un ser humano para que sea capaz de emplear su dimensión discrecional de tal manera que pueda mover su vida a una dimensión más allá de su nivel actual de existencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video